Hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es Cristian Zanabria y hoy vamos a ver algo sobre producción de vídeos como ustedes saben en este canal vemos tanto el mundo de vídeo como el mundo de audio en el título hoy vamos a ver lo que es un timelapse muchos se preguntarán qué es un timelapse algunos ya los conocen otros se preguntan cómo se realizan y... como podemos ver en las imágenes nos da otro gustito en nuestra producción de vídeos dependiendo el uso que le demos nos va a dar un gustito muy distinto en nuestra producción de vídeos y la verdad es muy utilizado yo la verdad que desde que lo conozco no me canso de utilizarlo la verdad que le da un gustito muy 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 profesional un toque nuevo a la producción de vídeos así que hoy vamos a ver cómo se realiza y qué es un timelapse para aquellas personas que se preguntan qué es un timelapse como la misma palabra lo dice timelapse tiempo la un lapso de tiempo son fotos o sea imágenes sacada en un lapso de tiempo mayormente es de un segundo algunos son de dos segundos otros de medios segundos puede en fin el lapso ese de tiempo lo pone uno dependiendo de la estética del vídeo que uno quiera llevar en mi caso mayormente siempre lo tengo en un segundo dos segundos se lo puede utilizar de muchas maneras como ya sabemos son fotos sacada en un lapso de tiempo hacemos uno dos tres cuatro por ende hacer un timelapse nos lleva mucho tiempo podemos estar diez minutos y luego en nuestra producción o en nuestro vídeo si con nosotros ya realizamos unimos todas las fotos nos va a quedar diez segundos por ejemplo si dependiendo el lapso de tiempo que nosotros le pongamos como le aclaro por ende eso va a variar si calculamos una foto por un segundo en 30 fotos recibamos a tener un segundo lo podemos hacer con distintos tipos de cámara también e incluso con nuestro móvil o nuestro celular en mi caso yo mayormente realizo los timelapse con el celular que con la aplicación que ahora le voy a explicar cómo se descarga y bueno le voy a explicar el funcionamiento de cómo utilizar la aplicación automáticamente nos deja el archivo en vídeo o sea que nosotros no vamos a tener que lidiar con abrir programas insertar toda la foto toda la secuencia de fotos que hemos realizado luego renderizar eso y eso recién vamos a tener a nuestro timelapse automáticamente cuando ponemos stop automáticamente ya nos deja el vídeo ya con todas las imágenes ya ubicada en formato de vídeo y bueno nos ahorra tiempo en lo que es producción y bueno eso depende de gusto también se lo puede realizar también con una cámara reflex en este caso una dslr la canon t5i que la que estoy utilizando ahora se puede realizar pero al utilizarla con la canon vamos a tener que utilizar un disparador automático que se conecta con la cámara así es como un control remoto que va conectada con la cámara y ahí bueno le ponemos el lapso de tiempo que queremos y bueno y va sacando la cámara no quita también la parte de creatividad que tengamos en el caso que queramos hacerlo manualmente o sea estar cada un segundo presionando nuestro disparador de la cámara también se puede realizar sí porque no aquellas personas que tienen la go pro también tiene la función de timelapse lo podemos realizar de diversas maneras en este caso vamos a ver cómo realizar un timelapse desde nuestro móvil en este caso tengo con el sistema android también hay aplicaciones para los iphone así que bueno nosotros vamos a poner en nuestra play store timelapse video record o recorder bueno este el primero que nos aparece acá en el frame el lapse este que está aquí lo vamos a instalar yo no encuentro la verdad pero hay otro programista también es este que está aquí donde dice timelapse vídeo este frame el lapse si lo estuve investigando estuve viendo también y la verdad que trae la misma función es como puede ver bueno ya que ya lo configure en el botón de play vamos a poder ver si aquellos vídeos que ya hemos realizado ya hicimos timelapse aquí donde está nuestra cámara nos va a decir en qué formato queremos grabar en este caso en hd porque en mi celular no graba en full hd así que vamos a dejarlo en hd viene aquí también si el frames vamos a dejarlo en un segundo aquí en estos tres rayitas vamos a poner el vídeo de la duración en un minuto aquí podemos ver que también tenemos los tipos de enfoque continuo automático la verdad que viene bastante bien vamos a ver qué más tenemos aquí en cámara podemos ver también el balance en blanco si si queremos jugar con nuestro balance en blanco en este caso vamos a dejar el balance en blanco en automático si los efectos también vienen como sepia distintos tipos de efectos que la verdad nos viene bastante bastante bien si la verdad que viene bastante completito y bueno y aquí la exposición si la exposición podemos abrir en la exposición en 2 y podemos ver que nos vemos bastante brilloso y bueno la verdad que nos viene bien y por si queremos cambiar o queremos hacer la rotación de las cámaras vamos aquí y donde dice switch cámara le presionamos y automáticamente nos cambia las cámaras y la verdad que nos viene bastante bien la otra aplicación que nos permite poder utilizar el mismo flash puede cambiar las cámaras y poder usar la cámara frontal y podemos realizar un timelapse con cualquiera de las dos cámaras pues aquí podemos ver que podemos utilizar podemos poner distintos tipos de efectos como blanco y negro bueno en fin podemos jugar con el balance en blanco aquí donde dice frames y el intervalo de fotogramas o inter el intervalo de frames aquí lo vamos a dejar en un segundo y aquí abajo dice duración del vídeo que podemos grabar infinito aquí abajo donde aparece la cámara lo vamos a poner un minuto podemos ver aquí arribita que nos dice intervalos de un segundo sí con una velocidad de 30 duración infinita y récord infinito si podemos ver que el intervalo nos va a ser de un segundo que bueno nos viene bastante bien bueno después aquí ya pueden ver en cuánto va a comenzar a grabar si ponemos dos segundos va a esperar dos segundos y recién va a empezar a grabar nuestro timelapse en frames tenemos para configurar nuestros vídeos y en este caso lo vamos a poner en 30 frames bueno aquí podemos ver que también nos viene el nivelador de la exposición podemos aumentar la exposición bajar nuestra exposición viene bastante completito y y y y y y y y muy bien la verdad que no viene bastante bien para poder realizar time lapse espero que a ustedes le haya gustado este nuevo mecanismo de poder hacer time lapse muchas personas confunden también el time lapse con grabar con la cámara y en nuestro programa subirle la velocidad si o sea agarrarlo y acelerar nuestro vídeo pero no nos da la misma visualización de la imagen bueno aquí le voy a poner dos vídeos en la cual una tenemos con cámara rápida y el otro vídeo es un time lapse y ustedes pueden ver la diferencia entre grabar aumentar la velocidad y de automáticamente grabar un time lapse así que bueno gente la verdad que espero que le guste espero que le haya servido es una herramienta muy 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 importante para que podamos llevar más allá todavía nuestra creatividad en nuestra producción de vídeo la verdad que yo lo utilizo muchísimo me gusta la verdad el look que le da el time lapse a los vídeos espero que ustedes también lo pongan en práctica espero que ustedes también le guste este vídeo y bueno gente como saben no olviden ponerle like si es que le gustó el vídeo suscribirse al canal compartir con sus amigos y bueno no puedo irme sin los saluditos así que vamos con los saludos un saludo muy grande para cristian rojas un saludo muy grande para giovanni de mor salva jirón luian córdoba marvin vega ángelo nevado matía mastro berardino natalie aguilera ángela almirán sonia vilca silvana cano norma aramayo damian muñiz eduardo pacheco alfonso billón y un saludo muy grande para josé croce muy bien gente así que bueno estamos con los salud espero que le haya gustado el vídeo que lo pongan en práctica y como saben gente de estaremos viendo en un próximo vídeo chau chau hola a todos hola ese tipo de producción los saludos los saludos que hicieron con mi saludo están los saludos matía mastro verdad de la mastro verdad ver al ver al vino ver al vino mastro ver al vino matía bastro verdad